Era mi reina, y ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra, pelirosa Al seducirla y hacerme poner nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra, peligrosa Al seducirla y hacerme poner nerviosa No hay ni que decirlo, mamá, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo de tú si la quiere entender No te va a joder ni que ella pa' mí se va a poner No te digo nadie se va a contener Te quiero poner sin desenderme, herme Las carteras, a mí dile que tú eres cartera Van a coger la envidia si se enteran Que por qué pa' mí no me estás soltera Era mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosa Peli negra, peligrosa El seducirla y hacerme poner nerviosa A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone alucinar Yo me embocí con esa púzima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que me vamos a telemedicinar A ti hay que tenerte de principal A la otra una le dice y caen pero no se te paran Las cosas que yo te hací a ti en la intimidad Se supone que no se juntaran Se la activó a las amigas y causó que ellas a mí se acercaran Pero estoy clara de que era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosa Peli negra, peligrosa Hace lucirla y hacerme poner nerviosa Remix DJ Williams Sonido Mix